¡Hola, cáncer! Hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020 y antes que nada tengo que anunciaros y daros muchísimas, muchísimas gracias porque este canal acaba de llegar al primer millón de suscriptores. Es algo increíble. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que formáis parte de esta gran familia cósmica y los que permitís con vuestra colaboración, con vuestra presencia, contribuirá a que podamos seguir haciendo estas predicciones todos los días. Muchísimas, muchísimas gracias. No tengo palabras para definir lo que sentimos aquí en el gabinete en este día. Gracias. Y ahora, en cuanto a tu predicción, la influencia planetaria va a aumentar tu iniciativa. Te ayuda a vencer la timidez ajena, puesto que tú, por tu parte, no eres para nada tímido o tímida. Por otra parte, hay que resaltar que hoy la luna entra en tu signo, o sea, tu regente de forma natural entra en tu signo y esto va a generar que tus emociones estén a flor de piel en las positivas, por supuesto. Te decides a conquistar nuevas metas y también, si estás soltero o soltera pero te gusta alguien, también a conquistar a una persona que te interesa. Asimismo, te envuelve una onda encantadora, lo cual se extiende también al trabajo, a las relaciones interpersonales y para lograr éxito en gestiones laborales y entrevistas, por supuesto, en tu intimidad y lo más profundo de la vida amorosa. El tránsito astral, al fortalecer tu intuición, te ayuda a encontrar soluciones veloces que te pondrán en control de situaciones que en el pasado no sabías cómo enfrentar y ahora, por supuestísimo, las superas con creces. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy y después te voy a contar algo que seguro que te va a interesar mucho, así que presta atención. En la salud, si están pintando la casa, no duermas en ella hasta que esté bien seca. Sale y respira aire puro. Muchos problemas de salud están asociados a las impurezas ambientales, por ejemplo, el polvo, el humo o elementos químicos de limpieza. Si no estás pintando la casa, pues obviamente se puede deber a eso, a los ácaros o cualquier cosa. Utiliza elementos naturales, por ejemplo, para fregar el suelo, como el vinagre, que también viene muy bien, y cuestiones que puedan ayudarte a tener una mejor calidad de vida dentro del hogar. Hoy es día para cuidar esos detalles que habitualmente no le solemos prestar atención. Para el tema laboral, analízalo todo con mayor objetividad. Estás pensando en la posibilidad de cambiar algo en tu vida laboral, quizás un empleo extra que te permita ganar un dinero adicional o llevar a cabo alguna nueva actividad más acorde a tu temperamento. Sea como sea, la verdad es que el éxito para ti va a estar vigente, va a estar ahí, que lo vas a palpar, a tocar casi casi con las manos. En el aspecto económico-financiero, tu determinación empresarial te permitirá sacar adelante un negocio que te ofrecen totalmente en ruinas, algo que deba salir adelante y la gente no sepa muy bien cómo hacerlo y pueden recurrir a ti. Puede ser de una forma u otra. Si te animas, sería conveniente hacerlo, podrías convertir algo fracasado y mal hecho en una actividad próspera y lucrativa. Sin embargo, analiza bien todo y recuerda que los astros están de tu parte. Además, hoy perfectamente vas a ser un excelente negociador o negociadora. Si no tienes negocio propio ni quieres tenerlo ni nada por el estilo, ya hablamos de una economía más doméstica, vas a saber entender muy bien cómo debes ahorrar el dinero doméstico a nivel de casa y cómo sacarle hasta el último partido, hasta el último provecho. En cuanto al tema del amor, no te encierres en tu mundo si piensas que una tercera persona ajena a tu relación puede estar haciéndote daño o perjudicándote emocionalmente para que rompas con tu pareja. Si fuese tu caso, es una etapa de reafirmación, así que observa bien lo que esté pasando hoy en tu entorno y, sobre todo, no te dejes manipular por quienes traten de envolverte en alguna situación que tú no quieres. Lo importante es lo siguiente. Tú eres el protagonista o la protagonista de tu vida emocional. Si tienes pareja y estás bien y te consideras que estás bien, cuidado con esas supuestas amistades que vienen con las típicas frases de te lo digo por tu bien, ¿sabes? Que hay gente que va con lo de te lo digo por tu bien o te lo digo porque te aprecio y piensas, jolines, pues no me aprecies tanto porque no veas tú cómo se nota el puñalito. Así que céntrate sobre todo en lo que tú sabes que es auténtico. Si tú estás bien con tu pareja, nadie debe decir nada, nadie, y solamente importa lo que tú estás viviendo de puertas para adentro en tu casa o en tu relación, nada más. Y, por supuesto, quítate de en medio la gente que con la falsa compasión te intentan manipular y meterte argumentos que luego te desestabilizan o te hacen pensar en negativo. Y si estás soltero o soltera, se avecinan unos días excelentes en los que vivirás diferentes emociones con personas muy interesantes. Puede ser desde a nivel de internet que puedas estar conociendo a alguien, como también puede ser que hagas cosas que sean totalmente maravillosas. En el ámbito energético, tu energía está muy intensa. Tienes una energía muy fuerte, muy alta, con mucho poder, o sea, de la mañana a la noche muy bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el carisma que te rodea y que te impacta sobre todo tanto a ti como a todos los que se te acercan. Y, obviamente, eso se expande. Tu carácter es maravilloso y se expande. En negativo, ten cuidado con contar tus asuntos personales a personas indiscretas. Acuérdate, como te he dicho otras veces, que la información es poder y con el poder siempre mucha gente va a querer crecer, va a querer ser más. Así que ten mucho cuidado con ello. Y también evita las actitudes dominantes son recelosas. Tú hoy tiene que ser un día en el que fluyas. Sí que es cierto que la parte negativa de la disposición astral de hoy es que puedes caer en estados de celos por cosas bastante absurdas. Así que si lo detectas enseguida, acuérdate de la predicción, relájate, respira hondo y piensa que es algo pasajero, algo que va a pasar. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy atrevido para el estudio. La verdad es que todo lo que vienen siendo trabajos creativos, trabajos que tengan que ver no sólo con la creatividad, sino también con la certeza a la hora de hacer las cosas, va a estar muy bien aspectado. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy atrevido, con una actitud muy valiente. Os podéis ayudar mucho con temas de personalidad, a elevar vuestra autoestima. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día genial, fuerte, estable, caprichoso en el buen sentido y también muy intenso en cuanto a risas y comentarios ingeniosos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes muy buena comunicación. Por una serie de factores astrológicos, hoy con Sagitario te puedes llevar súper bien para negocios, aclaraciones, si haces tiempo que quieres aclarar algo con personas de este signo, hoy es el día. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Bien, y ahora lo que te quería comentar. Como todos los inicio de mes, siempre te aviso para que estés pendiente de que hemos actualizado el calendario en la zona privada de miembros. Para todos aquellos que ya estáis inscritos en la zona privada, sabéis que hay un calendario, un panel, en el panel, donde ponemos todas las fechas importantes, ¿no? Para hacer las duchas de sal y de azúcar, para hacer rituales y sobre todo todas las notificaciones que queremos que podáis llegar a saber, ¿no? Entonces, que sepáis que ya lo hemos actualizado, hemos incluido unos rituales súper interesantes para este mes. También hemos añadido las fechas de mayor suerte para todos aquellos que queráis abrir un negocio o para todos aquellos que queráis dar una declaración amorosa a alguien que os guste o a alguien que os interese. Los días son muy importantes tenerlos en claro. Esto no significa, quiero hacer un paréntesis, que las duchas, yo cada mes lo digo, pero por si hay dudas, las duchas vamos a seguir avisándolas aquí, en público. Solamente este calendario sirve para, pues, todos aquellos que queréis marcarlo en el vuestro y ser previsores y tal, además de el extra de los rituales exclusivos que aquí, por falta de tiempo, pues no podemos incluir en este canal, porque este canal es de horóscopos diarios. Y si quieres inscribirte a esta área privada de miembros y también beneficiarte de todos estos servicios premium extra, ya sabes que es entrando en el navegador y tecleando en la barra de dirección, pues, la dirección que aparece en pantalla con una estrellita amarilla que pone www.gabinetedeluz.com. Ahí tienes toda la información y cómo inscribirte y las tasas y las tarifas y todo lo demás. También te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de este vídeo. Vamos, que está por todos los sitios para que puedas echarle un vistazo si te apetece. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!